El SAT lanzó el programa Reducción de Multas Fiscales para Declaraciones Pendientes Previas a 2022, con hasta 90% de descuento en multas pendientes. El presidente López Obrador informó que el 9 y 10 de enero, Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, vendrán a México. El horario de verano regresará a municipios de la franja fronteriza de Chihuahua tras la aprobación de una reforma a la Ley de Usos Horarios. El metro de CDMX informó que la estación Zócalo-Tenochtitlán está cerrada hasta nuevo aviso. La nube de amoníaco en Anchital, Veracruz, llegó a Coatzacoalcos. Se ordenaron más desalojos.